La ganadora de esta competencia, Dolly Husson, fue criada en el aras firmamento. Stud, Don Teodoro. Cuidador, Juan Diestra. Jockey, Lucas González. Carrera ganada por el hocico. Del segunda a tercera, un cuerpo y medio. Tiempo empleado, un minuto seis segundos con cincuenta y seis centésimas. Largaron la novena prueba del programa con mil cien metros de recorrido rápidamente. La número cuatro salió saliente, tirando la ventaja sobre el uno. A tres cuerpos por el lado interior de la pista, el dos por fuera lo va a hacer la número seis. Muy cerca el tres, muy cerca el doce. A tres cuerpos el ocho, más atrás viene avanzando por dentro del cinco. Por fuera lo va a hacer el número diez. A dos cuerpos el siete. A dos cuerpos la competidora número once. A tres cuerpos el nueve cerrando la marcha. Van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los seiscientos metros. Siempre el cuatro marcando el camino. Seis cuerpos de ventaja sobre el dos. A cuerpo medio, el uno junto a la empalizada. Medio cuerpo viene avanzando el doce. A dos cuerpos y medio lo hace el seis. Más atrás el cinco, el tres. Abierta la competidora número diez. Últimos metros del codo van a ingresar en la recta principal. Cuatrocientos metros para el disco. La número cuatro se mantiene en la delantera. Con tres cuerpos de ventaja sobre el dos. A tres cuerpos lo hace el uno por dentro. Por fuera el doce, muy cerca el seis. Más atrás el cinco, el tres, el ocho. Doscientos cincuenta metros finales. La número cuatro al frente de la carrera. Tres cuerpos de ventaja sobre el dos que por fuera va buscando la puntera. A tres cuerpos la número nueve que entra muy fuerte en busca de los puestos de vanguardia. Más atrás viene avanzando el seis, el tres, el doce. Cincuenta metros finales. La número cuatro le ve la ventaja ahora sobre el nueve. Que ingresa muy fuerte por fuera. Pocos metros. Tres cuerpos cuatro y nueve disputando el primer puesto del marcador. En pantalla la fotografía donde se observa el triunfo por el hocico de la competidora número cuatro, Tolly Husson, sobre la número nueve, Romanticuish. Tres cuerpos cuatro y nueve. Dividendos de novena carrera. Ganador por la número cuatro, dos pesos con noventa. A segundo, dos con treinta y cinco. A tercero, tres con quince. De la número nueve, a segundo, tres con veinticinco. A tercero, tres con treinta y cinco. De la número dos, a tercero, treinta y un pesos con treinta y cinco. Apuesta exacta, cuatro nueve. Treinta y siete pesos con noventa. Imperfecta, cuatro nueve.